Sí, salió el ministro González a dar declaraciones, dijo que la carrera no tenía autorización y que no tiene que haber nadie por encima de la ley, dijo, entre otras palabras. Preguntale al ministro González si él sabe realmente lo que pasó acá en Piranés y que es un gran cara dura, porque primero lo que tenía que estar haciendo es tener contacto con los intendentes, porque por ley es el ámbito, el ministerio de gobierno que tiene que relacionarse permanentemente con los municipios y acá nunca vino a dar la cara para ver qué es lo que se podía hacer. Y yo te pregunto, ¿es legal que acribillen a 20, 25 ciudadanos y que los que están del otro lado se defiendan con cascote? ¿Eso es legalidad? O sea, él busca el marco de la legalidad primero antes que el marco del diálogo, de la situación real. Es un payaso. Si dijo eso, es un payaso. Y lo mandaron a hablar cuando menos tenía que presentarse. Porque se están viendo videos y ustedes van a tener conocimiento, ahora le están llevando también a todos los medios de comunicación, de los pedidos que nosotros le hicimos al diálogo, el primero de agosto para que vengan a hacer los controles y las supervisiones necesarias, están mandando a los medios donde están en las distintas carpetas. Cuando nosotros les comunicamos que íbamos a hacer el evento y que vengan a controlar, también van las copias de todos los seguros de espectadores, de espectáculos, y el seguro de cada monta que corría y que corrió para que no hayamos ningún problema. Y también está yendo el depósito judicial que nosotros le hicimos el lunes a primera hora, alias, de lo que le correspondía recaudar. ¿Qué más podemos hacer nosotros como institución dentro de la legalidad? Lo que pasa es que están acostumbrados a manejar el poder público como ellos corresponden, y lo que no sea como ellos quieran, directamente es ilegal. Decime si es ilegal que lo retrasen nueve horas, diez horas, a un grupo de dueños de caballos en distintos puntos de la provincia sin darle explicación alguna, ante abogados, ante escribana pública, y que con orden de un juez competente acá de Pirané, subrogante, el señor Olmedo, que dio la orden para que se los libere a todos, y el policía dice que él va a cumplir la orden superior y que no se van a mover del lugar. Entonces, esta es la legalidad que habla este sinvergüenza, esta caradura del ministro de gobierno. Bueno, eso es lo que habla, que anoche estuvimos otra vez apretados, presionados, a las dos y media, con móviles en frente de mi casa, en frente de la casa de mi hijo, tratando de amedrentarnos, de hacernos tener miedo, y lo que no se dan cuenta es que vamos a jugarnos todo. Así como ellos se van a jugar todo, nosotros nos vamos a jugar todo. Todo hasta las últimas consecuencias. Pero hay que ver quién pierde y quién gana más. Y en eso yo no le tengo miedo, porque yo no estuve 30 años en el gobierno, y yo tenía mi cosa mucho antes de entrar a la municipalidad. Tenía mi campo, mi empresa, y muchas veces me equivoqué en la vida. Pero si hay algo que no me equivoqué, es tratar de tener el poder para hacer que la gente haga lo que yo quiero solamente. Eso es un pecado en democracia, eso es lo peor que puede suceder en democracia. Los escuchas en 99.1 Nos podés leer en La Voz Digital Noticias.